¡Hey! ¿Qué tal? 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 ¿Cómo están? Espero que les haya empezado en mi vida y sean bienvenidos a Shiname Sí, capítulo, no me acuerdo cuál de la segunda temporada de Vinland Saga He estado un poquito ausente en el canal, sí, pero trataré de subir algunos videitos esta semana Saltaré el opening y continuaremos con el episodio ¿O vamos ahí? ¿Con la besita? Referencia a Eren, puede ser, necesitamos un caballo Y son los mismos que animan a este Shinjaki en la última temporada Y la última temporada de Shinjaki va a ser un capítulo nada más Un capítulo de una hora Supongo que está bien, ¿no? Porque tengo entendido Uff, está mamadísimo el perrito No sé por qué dije perrito El perro era para decirles Por qué dije perrito no lo sé Bueno, los dos están mamados La serpiente, el depredador Y el... y el... ¿Cómo era? El cazador Ahí está, el depredador y la presa Hemos visto al inicio del... 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 De los planos Algo significa, algo significa Si te va a salir una hernia de aquellas Por favor, cálmate Y Thorfinn está un poquito cambiado, ¿no? Thorfinn está un poquito cambiado en semblante Me gusta A la bestia Las piernas de Einar están got a got No, claro, no, muchachos Ah, el título Necesitamos un caballo Claro No hay dinero No hay money Se están aprovechando O sea, no entiendo por qué Se dejan Pisotear Deben aviviarse Mira, el tipo tiene unos musculotes Es que si hablas No te van a hacer caso, amigo Sí, exacto No te van a hacer caso Como que Chévere Chévere, pero no ¿Qué fue con esos dibujos? Ahí sí están un poquito raros los dibujos O sea, yo igual entiendo por qué los ponen así Porque están como que en planos lejanos Pero igual Están raros Hasta el caballo no se la creer El caballo Eso es mentira Estúpido Están trabajando como burros Con el respeto a los burros Claro ¿Y a ti qué te importa? La cara ¿Y por qué ellos sí les dan? No, no son igual Ustedes también son esclaves Están trabajando, de hecho ¿Por qué no llega alguien Y les hace el par Estos giles? Mira, el torfin Si quisiera ahorita Se los madre a todos Se los baja un 2x3 Es el único que quiere hacer algo El torfin es como que Ajá Van a tratarlos como que soplones De repente viene alguien Y nos ayuda A un nuevo personaje ¿Quién sabe? Por fin Si tienes que hacer algo Si tienes que hacer Adívate ya Ajá Por favor Como lo dije En capítulos anteriores Espabila Espabila ya amigo Espabila Despierta No Está mamado Está mamado Está mamado ¿Qué? ¿Qué? Chismoso el señor Pero Es un personaje Que los va a ayudarme Supongo No me digas No me digas Que es el Anciano Que está buscando Torfin No me digas ¿Es él? No, no es él ¿Dónde está el ancianito? ¿Un caballo? ¿Y por qué? ¿Por qué tan bueno? ¿Por qué tan bueno? Thorfinn con la coletita se ve... Está bien, ¿ah? Buen diseñito Pero... El caballo se lo darán a cambio de algo Sí ¿Quién es usted? ¿Quién porongas sos? Ya ves Tenías que hacer algo a cambio Para que te den el caballo ¿Cuántos años tiene Thorfinn ahorita? O sea, en ese momento Oji-san Hasta que yo lo diga Ah, ok Hasta que no queden El viejo les va a poner piedras Por donde sea Para que sigan recogiendo Van a seguir trabajando Ya no, ya Me olvidé ¿En serio le voy a dar el caballo? ¿O está que no le está? ¡Los está explotando, amigos! ¡Los está explotando! ¡Los está explotando! ¿Algo me dice? Digo Digo nomás Que los está explotando Se está aprovechando de ustedes O de repente no Paciencia Te imaginas que es un invasor O algo No hay que Apresurarlo No hay que Sacar conclusiones rápidas Los está escuchando ahí A ver ¿Un trato justo? Ni tanto Pero igual Entendible Necesiten el caballo Así que tienen que hacer Lo que sea Tengo miedo Que igual Si consiguen el caballo Los otros van a venir A burlarse Así les dio Ya Así les dio el caballo El caballo es como Suéltame ya, amigo Suéltame No soporto los El contacto físico Es como se para el anciano Igual También es comprensible Porque Es de edad Y de repente Les duele la columna Aunque al caballo También lo están explotando De manera brutal Pobre caballito Y han avanzado rápido Con el trabajo De los troncos O sea Si necesitaban un caballo Lamentablemente Los otros Eran unos idiotas Y no se los daban Eran unos Uff Ese es del opening Algo me dice Que Einar Va a palmar En algún momento Y Thorfinn De no No es que Thorfinn Necesita Quiero que Einar Siga viva Quiero que Einar Siga viva Y que Thorfinn Vea Como que en el Una esperanza No un camino Bueno a seguir Thorfinn Sigue con una cara De Bueno Solo me toca Vivir Y ya Si Claro Él Estuvo alejado De ese tipo De cosas Ajá Todo era nevado También Estaba junto A Shelat No me acuerdo Como se llamaba El lugar Donde vivía Pero era muy bonito Pobrecito Que no le pase nada A Einar Por favor Es que es Pero un personaje Muy bueno Se lo dije Cuando vean Que tienen caballo Van a Joder Porque les canta De los Huevardos Quien será O de repente De otra Tierra No No sé El Dío El hermano El rey Que se yo El venado Habla Enciano ¿Por qué no se Acordaban De él? No Si les presto El caballo Es el padre Del señor Catil Ya ves Era El 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 Iba Iba a decir ¿Era el padre O el abuelo Del 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 El dueño De todo eso Si Pero Han dicho Que Conociéndolo Es imposible Que les haya dado El caballo Seguro el viejo Vio algo en ellos No No lo sé ¿Qué pasó? Creo que Torfin se está dando cuenta ¿No? Torfin se está dando cuenta De lo mucho Que se está Esforzando Einer Para lograr Su libertad Uy, perdón Ahí hay uno ¿Qué? Ok Tierra No terrenos ¿Qué pasó? No terrenos No terrenos No terrenos No terrenos Ocho Invasores Serán ¿No? Sí Eso es Explotación Como tal Trabajar Como animales Ah De eso Están hablando Vale Vale ¿Te imaginas Que lo hizo Su viejo No Sería loco Sería loco O sea Me la estoy fumando Obviamente No creo que sea así Pero un invento Así Sí es muy útil Y agiliza Las cosas Más en este trabajo En chamba De cultivo Y tal Ok Una conversación Sería Ah Verdad Sí No A pesar de la edad Sigue trabajando Bueno 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 A eso se acostumbró Pero Pero Ajá Pero Si le gusta hacer eso Si quiere morir en su ley Déjalo Ayudos Ahí Con los oídos Parados Devolviendo el caballo Pensé que era bueno No sé por qué A ver Se refiere así Sé que son tus esclavos Pero puede decir Las personas Estos son como Mis ayudantes Mis empleados Pero esclavos Como que muy fuerte Igual No puede Igual no puede Decirle mucho A su papá Porque es su papá Técnicamente Es el que más Poder tiene en él ¿No? Cuidándolo al tío Creo que El tipo estaba esperando A la anciana En un capítulo ¿O no? La comida ¿Y él Es El hermano? ¿O Es un Uno Que trabaja Para ellos El hambre llama El estómago rojo Pues Bueno Están tratando De defenderse Están tratando De excusarse Para decir Que le gusta Solo la comida Aún Siguen Haciendo eso A la bestia Sí Vengan Coman Ajá Coman Muchachos Con la cara De ahí Coman Con confianza No hay problema Se ganaron El derecho De comer Es que tú Es que Es una época Jodida Porque Creo que Todos deben Tener derecho A la cama La comida Yo creo Que Thorfinn Puede hacer Algo ahí O sea Puede escalar De puesto Eso Y ahí Le va Como que Le va a proponer ¿No? Podríamos Podríamos Echar A los ladrones Sin su ayuda ¿Y cómo? Ah Que se pueden Defender Ok Pero usted Ya está avanzado De tu edad No sé Si se puede Defender Te imaginas Que si Amigos Hacen Unos movimientos Brutales Si Por hábiles Está Thorfinn Thorfinn Einar Thorfinn Se los desmadre Unos por tres Esos son Los vikingos ¿No? ¿Por qué Lo mencionó? ¿Lo conoce? Tranquilo Que ahí está Thorfinn Thorfinn Hace los movimientos Tácticos Aquí viene La respuesta Que te va a dejar Sorprendido ¿No? Me imagino Del rey Harald ¿Qué a ti le es el hijo? O sea Es el dueño De todo eso Bueno Un poco Y sí Preguntas Sumamente Interesantes ¿Qué? Deja Deja que cuente Que cuente Lo que tenga que contar Claro Te van a pedir más y más Y necesitarán más dinero Es que piensan que todo se maneja por dinero O sea, sí, hay cosas que sí Pero es que en este caso es complicado Llega la invasión, ¿no? Yo por favor quiero ver a Thorfinn Defender o hacer algo bueno Diseño D de 10 No vuelvas por aquí Lo aprecia, lo aprecia a su hijo A mí De verdad pienso que puede ser su hijo O simplemente digo No solamente es Parte de ellos, o sea, es como que Trabajador de De repente porque es su primer hijo o segundo y no lo sé A ver Thorfinn, dime qué has aprendido Dime qué has aprendido A valorar lo que tienes Ok Bebé grandote Bebé grandote La inmensidad del campo Refleja en Thorfinn Una paz Una tranquilidad Pero que a la vez No lo es Porque las riquezas No lo son todo Las riquezas monotarias Lo que vale Es estar bien consigo mismo Y encontrar la paz Integra No, no sé Comenzé a hablar cualquier estupidez Pero creo que Thorfinn Ya va cambiando ya Su pensar Ah, ya tiene barbita Ya tiene barbita Einer también Por favor Por favor Por favor Por favor Que mantengan esta amistad Esta amistad es tan bonita Tan hermosa Tan preciosa Tan El soundtrack Somos amigos El soundtrack Es lo más lindo Que puedo escuchar Qué hermoso plano Qué hermoso planito Y me alegro Porque Thorfinn Que está Como que Empezando una nueva vida Dentro de todo Después del ending Mi opinión Obviamente Primero vamos a ver Los avances Las imágenes Y ya luego Mi opinión Bueno Bueno, bueno, bueno Ya han llegado Y estos ¿Quiénes son? Porque se parece al otro ¿Qué pasó aquí? Son Ah, puño de hierro Ketil, puño de hierro Oh, vale Pasado Puede ser el pasado Veamos ahí Capítulo número 7 Entonces el capítulo número 6 Jeje Y como dije Thorfinn está aprendiendo Cosas nuevas Cosas nuevas Y buenas Encontró un amigo Que estoy seguro Lo va a ayudar En el camino Le va a dar como que Ese empujoncito Le va a dar Ese significado De esperanza Que tiene en la vida Ahorita Podrá tener Todos sus pesares En la cabeza Pero tienes que Seguir adelante Tienes que Seguir adelante Cambiar para bien Recordar a tu padre De buena manera Y Einar Por favor Quédate vivito Con él Porque merece Un amigo Como tú Merece un amigo Que siempre lo apoye Que siempre está ahí Animándolo Que tenga esa Vibra así Toda bien Arriba O sea Una vibra Bien chévere Bien bonita Y conocemos también Al padre Del dueño De todas Esas tierras Que tiene Este pensamiento Que también Lo hace Reflexionar A Thorfinn Las riquezas No te van a salvar O sea Dentro de todo No te van a salvar De las invasiones O de evitar Una guerra futura ¿Vale? Porque al final Como lo dice él Vas a seguir Gastando más Para que te protejan más Y vas a tener Que conseguir Más dinero Para eso Y tarde o temprano Se va a acabar Y al no tener Apoyo monetario Pues vas a valer Y Thorfinn Al escuchar eso Reflexiona Que las riquezas Poco o nada Pueden servir Creo que yo Creo yo Lo que Ha reflexionado Que más importa Lo que tienes ahora Poco o nada Pero es lo que importa No sé si Es lo que ha pensado Thorfinn O es lo que Me metí ahorita Me he fumado Pero es bonito Tener en cuenta Ello Así que ya Le voy a dar Un Siete de diez Un capítulo Bastante agradable La animación O los dibujos En sí Algunos han estado Medio al red Pero dentro De todo Una animación Bonita Un dibujo Muy bonito No hay peleas De por sí No vamos a Pero la animación Es especial Porque no hay muchas Peleas De repente Que una pelea En la mitad De la temporada Y si Le van a meter Todo el presupuesto Más de lo que Le están metiendo Porque a ver No es una adaptación Maldada Es una adaptación Buena para mí Lo que dije En algunos planos lejanos Si se nota Que los dibujos Están como que Hechos Ya por Por Porque Ya Porque Ya Tenían que Entregar el trabajo Pero en otros Hay planitos Cerrados Donde se ve Detalle el dibujo Y está bien Bien Bello Bien bonito Y ya Si les gustó De ahí te arriba Suscríbanse Compartan Y yo me despediré Con la frase Más conocida De todos los videos Si en la animación No te gusta mirar De este canal Te tienes que retirar Así que ¡Chao!